Hola, muy buenos días. Vamos a ver esta vez cómo funcionan las ecuaciones diferenciales funcionales. Bien, así como pueden existir ecuaciones diferenciales para funciones de varias variables, como las ecuaciones en derivadas parciales, también pueden existir para funciones de infinitas variables. En este caso, pues, las funciones de infinitas variables pueden ser vistos como funcionales, así que sería una extensión de lo que es la definición de una ecuación diferencial. Listo. Bueno, no muchas de las ecuaciones diferenciales funcionales son solucionables, pero lo que nos interesa a nosotros son las que se pueden solucionar, y usualmente en teoría cuántica de campo encontramos ecuaciones diferenciales funcionales que están escondidas debajo de todo el formalismo de los operadores. Ahora, para hacer esto un poquito más tangible, pues, trabajemos con un ejemplo sencillo y les traigo esta. Esta es la primera ecuación diferencial funcional que intentaremos resolver. No dista mucho de las ecuaciones diferenciales usuales, en el sentido de que, como siempre, vamos a llevar esto al mundo discreto y solamente vamos a notar que lidiaremos con una ecuación diferencial de infinitas variables y, bueno, con una suma de ellas. Es una ecuación diferencial lineal. Listo. Entonces, pues, intentemos llevar esto al discreto. Empecemos. Bien, entonces, lo primero que haríamos sería ver cuál es la versión discreta de esto. Claro, nosotros sabemos que las integrales pueden ser vistas en términos de sumas de Riemann. Bien, pueden poner las particiones que quieran, pero yo voy a usar particiones regulares. Claro, vamos a escribir esto en términos de sumas de Riemann y, por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Bien, esta es la versión discreta de todo esto. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado un límite a, digamos, que todo esto, toda la expresión, en ambos lados de la igualdad y, pues, nada, no parece una expresión para nada simple. Pero fijémonos que aquí también hemos, digamos, puesto la definición discreta de lo que es una derivada funcional con este delta de X aquí. Que el delta de X, pues, bueno, aquí, digamos, lo pueden ver como si fuese más bien el delta de Y. Y, pues, porque uno opta por poner diferentes deltas, o sea, una diferente notación. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta cosa, en principio, puede ser vista como una partición, claro, pero esta Y correspondería a esta Y, ¿sí? En ese sentido, pues, digamos que por notación, estaría bien, digamos, ponerla como si fuese una Y sub I. Bueno, pero la naturaleza de todo esto es que estas Ys nada más van a etiquetar las Gs, ¿sí? O sea, las Gs, que al fin y al cabo lo que nos importa es que esto se puede ver como una variable, ¿sí? La G es la que se ve como una variable, ¿sí? Ahora, estas X, digamos, corren indexadas de una manera diferente a como esta corre indexada. Sí, se encuentran indexadas en principio las variables con enteros, con números enteros, pero la cantidad que recorre, por ejemplo, esta G acá no tiene que coincidir con estas Gs de acá, ¿sí? O sea, para darme entender esto, es simplemente una derivada parcial con respecto a G sub I, ¿sí? Es decir, con respecto a diferentes variables. Por eso, puedo poner una Y perfectamente aquí y una X aquí, y eso no me altera la expresión. Aquí posee una Z, pero en el sentido de que simplemente esta Z la particioné y estoy tomando de mi partición las imágenes de esta. Recuerden que la partición es un conjunto finito de puntos que pertenecen a un intervalo el cual he discretizado. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, pero pues no me importa si se llama Z o X, solo por notación, pues puedo poner aquí una X y ya está. No tengo ningún inconveniente con eso. Digamos, para hacer algo rigurosos con nuestra notación y lo que estamos haciendo. Bueno, ante todo, yo todavía no he mencionado nada respecto a la naturaleza de las funcionales, y es que no está bien estudiado, digamos, todas las propiedades. Hay que ver cosas, por ejemplo, como que GX sean soporte compacto, es decir, que exista un intervalo en el cual ella sea infinito. Y además que se desvanezcan fuera de este intervalo, sean idénticas a cero. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas al hacer estas integrales. Y pues si alguien quiere estudiar las propiedades de las funcionales, creo que es un campo de estudio. Esto tiene que estudiarse mejor, porque después cuando veamos integrales funcionales, realmente regularizar el volumen, porque imagínense cómo va a salir esto. Esto va a salir integral, como cada una de las variables va a resultar ser una... Perdón, cada una de las imágenes de la partición a través de G va a resultar ser una variable. Entonces esto va a ser un dolor de cabeza, va a ser integral de la integral de la integral, infinitas veces de G1, DG2, y así sucesivas veces. Esto es un volumen infinito, ¿sí? O por lo menos, en algunos casos esto va a dar infinito. Toca ver los casos en los que este volumen es finito, ¿sí? O por lo menos, en los casos en los cuales esto se permite regularizar. Un procedimiento usual para regularizar estos volúmenes es el procedimiento de Fadief y Popov, que espero ver en próximos días. Es una técnica de regularización que básicamente, digamos que si tú tienes una simetría, ya sea en G, por ejemplo, digamos que G, la puedo transformar a G más un alfa, y resulta que la integral que tú estás haciendo, ¿no? Depende de esta alfa, pues, bueno, perdón, en principio depende de esta alfa, pero la cantidad que te interesa, no. Este alfa le entrega unos grados de redundancia, ¿sí? Es decir, estás integrando sobre cosas redundantes, y esto hay que aislarlo. Y después, bajo argumentos físicos, quitarlo. Entonces, el arte de aislarlo sería conocido como una regularización, y digamos, la forma en la cual uno argumenta se conocería como renormalización. Pero eso hay que hacerlo, y hay que tener en cuenta que estas cosas, las integrales funcionales, tienen una medida no muy bien definida. Vamos a ver ahorita, digamos más tarde, creo que en el video siguiente, qué significaría esto. Pero en este no, solamente puedes decir, hay que decirlo. Esto no es un campo muy bien estudiado, y hay bastantes cosas que al parecer no están bien definidas, y uno tiene que recurrir a unos trucos para que esto se defina muy bien. Pues nada, nada, vamos a continuar, pero pues nada, hago esa salvedad. Bien, ¿qué hemos visto aquí? Yo simplemente puedo regresarme a la definición usual y tachar esto. Puedo quitar también el límite para, digamos, jugar con una aproximación, decir que este n es finito y no va hasta el infinito. Después lo mandaremos al infinito, pero no habrá ningún... Bueno, habrá... de pronto haya unas implicaciones, pero eso lo analizaremos después. Entonces, por el momento, déjenme tachar esto, que no lo tendré en cuenta. Ahora, un ansatz que uno siempre hace cuando tiene, digamos, este tipo de ecuaciones diferenciales, que además son lineales y parciales, así sean varias variables, es suponer que la función, solución, f, esta f de acá, se puede escribir como un producto de funciones. Así, de esta forma. Bien, esto ayuda bastante, porque, claro, como si suponemos este ansatz, introduciendo esto acá, pues voy a obtener simplemente que esto va a derivar justo el término correspondiente y el resto va a ser independiente. Es justa la misma técnica que se usa en ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, déjenme introducir esto aquí y ver qué resultado obtenemos. Entonces, una vez introducido esto, así nos va a quedar. Note que aquí he cambiado y y por una x. Eso lo puedo hacer en virtud de que x solamente me está indexando a g. Bueno, el que indexa es y, pero cuando todo esto se convierta en continuo, digamos que x puede verse como el índice. Ahora, sí, aquí notamos que puede ocurrir el caso en el cual aquí este x coincida con el x que tengo aquí adentro. Y, por lo tanto, esta sea una función que depende de esta variable, de la variable g de x y. Entonces, esto sería igual a solamente hacer actuar la productoria sobre todas las variables diferentes a cuando k es igual a y. Y dejar adentro la, digamos, hacer actuar la derivada solamente cuando esa variable coincida, cuando y coincida con k. Entonces, esto queda escrito de la siguiente manera. Entonces, queda escrito de esta forma. Bien, lo único que se ha hecho es como y es igual a 1, pues, claro, nada puede, bueno, puede existir que x sub 1. Bueno, puede pasar el caso en el que esto sea x sub 1 y como k también empieza desde 1, pues, que ambos coincidan. Entonces, para que esta notación, digamos, sea consistente, considero mejor poner a k como mayor que 0 y también a k diferente de i bajo esta productoria. Y lo que sí dividiría sería el caso en el cual k, que está aquí, es igual a i. Entonces, borremos aquí la k y pongamos is. Listo. Hecho esto, pues, fíjense que este otro lado no quedó afectado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, pasar este a dividir, ¿cierto? Y, nada, y cancelar, claro, este factor con los posibles términos de la productoria que salga acá. Ahora, vamos a hacerlo y vamos a ver el resultado. Antes de hacerlo, veamos que aquí este término es independiente. Bueno, aquí aparece, digamos que aquí aparecería i. Pero, en principio, todo esto no va a contener el índice i, por lo menos. No, lo siento. Perdón, olviden esto. El que no tiene el índice i es este. Y, por lo tanto, cuando pasemos a dividir todo este término acá, al otro lado, podrá entrar a través de esta sumatoria por ser independiente del índice i. Una vez entra dentro de la sumatoria, podrá cancelar algunos términos de acá, menos los términos que contienen i. Bueno, aquí no existirá un término de estos, ¿cierto? Entonces, ese término carente, digamos que no se cancelará con toda esta cosa cuando pase a dividir al otro lado. Entonces, digamos que, bueno, vamos a pasar a dividir esto y vamos a ver el resultado otra vez. Fíjense que el único término que sobrevivió de toda esta cancelación de esta productoria con esta productoria fue este. Ahora, hagamos algo. Recuperemos las 1 sobre delta x. Recuerden, puede ser delta x o delta y. No importa en este caso. Borro esto y voy a poner aquí también la delta de x. Listo. Bien, si todo esto está bien a esto, lo puedo llamar una función. Puedo ponerle el nombre a una función. Para que se me quite este menos, voy a poner un h de x sub i. Todo eso va a ser una función. ¿Sí? Listo. Si yo hago esto, esta función, claro, aquí lo que me aparece en últimas es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función que he propuesto. Y esto va a ser igual a menos mu. Esto y esto se van. Y si yo hago el límite cuando esto tiende al continuo, lo que voy a obtener es que... Bueno, y aquí me aparece una delta de x. Cuando yo hago el límite cuando n tiende a infinito, lo que obtengo es una integral. ¿Sí? Una integral sobre h de x. De x. ¿De dónde hasta dónde? Pues las particiones que he tomado, este delta de x, es b menos a sobre n. Entonces aquí va a ir la integral de a hasta b. De esto igual a mu. Listo. Entonces vemos que lo que he definido, esta función h, tiene que ser la integral de mu. Entonces esto ya nos impone una condición sobre esta h. h no puede ser cualquier cosa, lo que de esto no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser mu. La integral de h tiene que ser mu. Lo que acabamos de hacer equivale a igualar cuando tengo una ecuación en derivadas parciales a una constante. Pero claro, como aquí por ejemplo, si tuviésemos, digamos que... No, 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 una ecuación de este tipo, sino una de segundo, bueno, solo con dos términos, es decir, con dos variables. Por ejemplo, dp, dxy. Esta sería con respecto a x, bueno, y después hago la separación de variables, por lo tanto aquí me quedaría más bien una cosa de este tipo. Después de hacer toda la separación de variables, me quedaría dp, que depende digamos de x. dx, 1 sobre p, más 1 sobre, me invento otra, q de x, de q de x. Lo siento, aquí esto sería con respecto a otra variable, la variable y, de y. Y todo esto dio igual a un menos mu. Cada una de estas tiene que ser constante. ¿Sí? Esto va a dar una constante y esto me va a dar otra. La constante la voy a llamar mu1 y hasta otra constante la voy a llamar mu2, igual a menos mu. Bueno, estas constantes lo que estoy diciendo es que van a recibir el nombre, bueno, si quiero llamarlas con signo menos, van a ser estas. Fijémonos que aquí estoy diciendo que h es una función dada, conocida, que tiene que satisfacer esta condición. Entonces, lo que estoy proponiendo aquí es que cada una, haciendo el ejemplo de una ecuación diferencial en dos variables, al cual se ha aplicado el método de la separación de variables, pues nada, lo he igualado a menos mu1 y menos mu2. Esto es lo que esta h de x y hace el papel de estas mu. Entonces, fíjense que hay una mu por cada variable. Aquí hay una h por cada índice. ¿Sí? Entonces, digamos que esto se puede ver perfectamente como estos numeritos que ponemos acá. Listo, esto nada más para que sea más evidente lo que se está haciendo. Listo, entonces, déjenme igualar toda esta expresión, entonces, a menos h de x y. Bien, esto aquí lo que hemos llamado, recuerden que lo que hemos llamado h es este sector de acá. ¿Sí? Este sector de acá, nada más sin el delta de x. Por lo tanto, eso es lo que tenemos aquí. Listo. Ahora vamos a despejar y pasar este delta de x al otro lado. Ahora, yo me estoy comiendo un montón de teoría matemática que hay detrás de todo esto para ver si efectivamente este límite, bueno, porque esto al fin y al cabo lo tenemos que llevar al continuo, si este límite existe. Vamos a suponer que es así, pero hay un montón de teoría matemática que, pues, la verdad, yo lo acepto, desconozco. Porque realmente no es que uno encuentre mucha información y, pues, todo esto está demasiado matematizado y, pues, toma su tiempo entenderlo. Entonces, digamos que, que queda, digamos, en ustedes, consultar esto, yo también lo consultaré y, pues, si se me ocurre, bueno, una forma bidáctica de hacerlo, explicarlo, lo haré. Listo. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Nada. Pues, pasé este delta al otro lado. No hay nada, no hay nada de extraño. Ahora, el siguiente paso va a ser simplemente, pues, hacer pasar este al otro lado a multiplicar a todo esto. Y después vamos a integrar. Listo. Bueno, estas derivadas parciales ya se pueden sustituir por derivadas normales, ¿cierto? Por lo, lo, porque esta p solo depende de la variable g de x y, así que puedo devolverme y cambiarlo por las derivadas normales, las de toda la vida. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, la variable sobre la cual hay que integrar para resolver esta ecuación diferencial es la mismísima, en este caso, g, ¿sí? La mismísima g. Y acá, pues, sería la variable p. Bien. Entonces, lo que hacemos para resolver esta ecuación diferencial es lo usual, solamente que la variable a integrar sería g y acá en este otro lado p. Hagámoslo y veamos el resultado. Bien, lo que he hecho aquí es lo de siempre, multiplicar aquí por un diferencial de g y acá también por el diferencial de g. Identificar esto con el diferencial de p y, por lo tanto, puedo pasar a dividir esta p. Y listo. Esto es lo usual para una ecuación diferencial de este tipo. Ahora, nada, aplico el método de separación de variables e integro ambos lados. Hay que tener en cuenta que cuando integro ya no tengo como tal una constante, sino que tengo una función constante, ¿sí? Entonces, aquí sale una c, pero que depende de las x, por la indexación que hemos visto previamente. Ahora, basta con obtener p elevando ambos lados con la exponencial y obtenemos así el resultado, por lo menos, de esta ecuación diferencial. Vamos a ver cuál es el resultado después de toda la ecuación funcional. Listo. Una vez aplicado exponencial obtenemos esto. Bien. Ahora, falta sustituir p sub i en esta ecuación de acá. Este ansatz. Listo. Vamos a hacerlo y, bueno, algo que hay que tener en cuenta es que usualmente esta va a ser una productoría, ¿sí? Al ser una productoría, lo más usual, por lo menos en este tipo de ecuaciones, es que esta p siempre tenga una forma exponencial. Claro, para que aprovechar la propiedad de las exponenciales en su exponente y sumar todo esto para que aparezca una integral. De eso vamos a aprovechar y, por lo tanto, vamos a decir que la función, solución de esto, se puede escribir como lo siguiente. Listo. Una vez sustituido, aplicamos la propiedad de las exponenciales aquí arriba. Y obtenemos que esto va a ser exponencial a la menos una sumatoria. Sobre n igual a 1. Y ya intuimos que nos va a salir una integral cuando hagamos el límite al continuo de todo esto. Por este otro lado nos va a quedar también una exponencial con una sumatoria sobre c sub i de i igual a 1 hasta n. Bien, podemos aquí también sacar una integral, pero podemos también dejarlo de esta forma. Después vamos a ver que si imponemos unas condiciones de frontera, las condiciones de frontera van a influir en la forma que tiene esta c. Vamos a hacer un ejemplo en un momento. Pero llevemos esto al continuo. Cuando llevo esto, aplico límite, cuando n tiende a infinito de todo esto, pues obtengo una funcional. Que se conoce como la funcional solución. Listo. Entonces queda e a la menos integral de h de x, g de x, de x. Y esto, también podríamos verlo como una integral, pero por ahora dejémoslo como una constante eta, que luego determinaremos. Y esto va desde a hasta b. Y esta cosa es lo que finalmente conocemos como la funcional solución. Listo. Veamos cómo influyen las condiciones y cómo uno las introduciría. Listo. Las condiciones... Bueno, todo esto está sujeto también a que el mu que aparece por allí, está dado en términos de la integral con respecto a una f. Rayos. Lo siento. Perdón. Quise decir h. Es decir, la condición sobre h es esta. La constante que hayamos tenido tiene que ser producto de hacer la integral sobre h. Listo. Ahora hay que imponerse unas condiciones. En principio, esta h puede ser arbitraria. Vamos a ver si imponemos condiciones de frontera. Entonces, imponiendo una condición, por ejemplo, de frontera, sería decir que g de x es igual a 1. Y si yo pongo esta función constante y impongo que la funcional, cuando tenga este tipo de funciones, la función constante g de x es igual a 1, valga también 1. Pues entonces lo que tiene que cumplirse según esta solución es que f de 1, que es g, sería igual entonces a eta por e a la menos integral de a hasta b y sustituyo acá h de x de x. Y esto tiene que ser igual a 1 de acuerdo a esta condición. Listo. Lo cual implicaría que eta se escribe en términos de esta e, como e a la integral de a hasta b de h de x de x, lo cual es igual a e a la nu. Así hemos determinado, pero fíjense la dependencia que tienen estas cosas de las condiciones de frontera. Este h de x en principio es arbitrario, solo va a ser cualquier función que cumplan con esta mu. Veremos si esta h de x influye un poco. De esto se trata los videos de gravitación. Bueno, gravedad cuántica, para ver si estos aspectos que han sido olvidados cuando se introduce la integral de caminos, que vamos a introducir en un momento, pues a ver cómo afectan esto cuando obtengo resultados extraídos de la gravedad y en la teoría cuántica de campos mezclada con gravedad. Listo. Esto es un ejemplo de cómo se usan estas ecuaciones diferenciales funcionales, pero un ejemplo más, digamos, aplicable, a lo que vamos a hacer sería resolver la ecuación funcional de Schrödinger. No es tan trivial, pero es posible. Y esto nos va a dar una idea bastante intuitiva y también muy aterrizada de lo que son los estados. Usualmente los estados, ya habíamos hablado de ellos, pero la forma funcional de los estados, que es esta, no la habíamos tenido en cuenta. Usualmente los autores escriben el estado de mínima energía, como el vacío, de esta forma, y de una forma totalmente simbólica y ya operando sobre este estado con operadores de creación y destrucción. Es una forma, digamos, rápida de hacer los cálculos, por eso se enseña, pero lo que hay debajo de toda esta teoría son las funcionales. Con ellas vamos a jugar y ver de qué trata, o de qué papel juega un propagador, esta vez en un espacio-tiempo curvo. Así que lo que estamos hablando es de una teoría de campos sobre una variedad curva. Una cosa, solo estamos hablando de que los campos se propagan por esa variedad, no que tienen una interacción con ella. Eso es importante a tener en cuenta, porque no estamos como tal dándole un carácter dinámico al espacio-tiempo, de tal forma que sea el campo el que interactúe con la materia, sino que la materia se mueve por un espacio-tiempo curvo. Y esa es la premisa de teoría de campos en variedades curvas. Listo. Dicho esto, nada. Voy a continuar en otro video resolviendo la ecuación de Schrödinger funcional. Hasta el próximo.